Esto es, así, así, ¿ves qué bien? Así, caricias, muy bien, así quedáis preciosas las dos estáis. Guapasen, a ver, ¿por qué no le das un abrazo y un besito, un abrazo? ¡Oh, sí! ¡Qué bien está quedando con esta carita tan mona que tiene! Ahora hace falta que esté con la cámara.